Este es el snack helado perfecto para el verano Con tan solo 5 ingredientes y obviamente sin ningún tipo de azúcar añadido Se prepara mezclando yogur, plátano y crema de cualquier fruto seco que quieras Luego le das forma a la masa y la congelas 2 horas La vuelves a sacar para cubrirla de chocolate Y ya está lista para disfrutar